Seguimos con el curso de Colding y vemos por último en esta unidad donde estábamos viendo temas de clases y objetos lo que sería el patrón de delegación, es decir, que podemos delegar la implementación de un determinado interfaz a una clase cuando vayamos a hacer invocaciones de otra. Lo veremos aquí dentro de la presentación y lo veréis así un poquito. Fijaos, ¿no? Es decir, la historia es que esto es un patrón de diseño que existe, además, se suele utilizar bastante también en temas, por ejemplo, como en programación de dispositivos para iOS, es decir, de dispositivos de Apple, porque tú lo que haces es que creas como una implementación, entonces dices, no, delego en esta clase en la implementación de esto, ¿no? Entonces, el patrón de delegación o el concepto de delegación es algo muy importante, entonces tú lo que vas a hacer es que una clase va a delegar en otra clase diferente la ejecución o la implementación de un determinado interfaz de turno, ¿no? Fijaos cómo se haría, ¿vale? En este caso veis que tengo una interfaz que estaría definida, en este caso sería una interfaz base y como veis tengo aquí un base implementation, es decir, una implementación de base que va a ser incapaz de implementar esa interfaz y como veis aquí hacer la implementación del método print, ¿no? Que tengo definido en este caso. ¿Qué haría? Yo lo que hago es que creo una determinada clase y veis que se le pasa como un parámetro, como un objeto que sería de la clase base, bueno, en este caso el interfaz base y como veis sería aquí el truco, ¿no? Es como que heredaría de base y que eso se le daría un nombre como B, ¿no? Es decir, como que se le dice que B será la responsable, ¿no? De poder ejecutar eso. ¿Cuál sería la cosa? Pues que yo puedo tener un objeto que en este caso veis que sería la clase base implementation, ¿no? Es decir, una de las muchas implementaciones que pueda haber de esa clase y yo a partir de aquí declaro el objeto B. ¿Qué hago a partir de aquí? Muy sencillo. Inicializo la clase pasándole B como parámetro y yo, debido a que tengo esta clase implementada, puedo ejecutar el método print, ¿vale? Si esto lo vemos directamente desde el código veréis que se entiende mucho mejor, ¿no? Veis que es el mismo código que habéis visto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo tener distintas implementaciones que pueda llegar a tener de esos datos iniciales. Fijaos, ¿no? Yo podría tener una implementación base y luego una implementación 2, por ejemplo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que yo podría tener dos implementaciones distintas. Una, por ejemplo, que podría hacer... Yo qué sé. Que imprimir algo por delante, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer cosas de ese estilo, ¿vale? Bueno, esto me va a decir que podemos... que podemos hacer una interpolación, ¿vale? Si os dais cuenta, yo tengo dos implementaciones diferentes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decirle que quiero hacer... utilizar una implementación o otra, ¿veis, no? Por ejemplo, podría definir otra variable que sería b2, ¿no? Sería una implementación de base implementation 2 donde le podría pasar un valor inicial que otra vez pudiera ser 10, ¿vale? Y yo podría decirle que en vez de pasar b, podría pasar b2, ¿vale? Y realizar la llamada, la implementación, como veis en este caso, del método print. Es decir, que yo puedo decidir cuál es la implementación que quiero utilizar y la manera de llamarla, como veis, sería en este caso a través de la clase derivada, ¿no? A través del objeto que me devuelve directamente la utilización de este método print, como estáis viendo, ¿no? Esto puede ser muy interesante para colocar como diferentes comportamientos que tú quieras llegar a asignar a una determinada clase y hacer implementaciones diferentes para tal. Esto, sobre todo, ya os digo, se suele utilizar un montón en aquello que tenga que ver con programación gráfica, ¿no? Si ahora, si yo ejecuto, veis que por un lado me tendría que imprimir el valor 10 y luego me tendría que imprimir el valor de algo más 10, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto, veis que es lo que ha pasado, ¿no? Primero imprime 10 y luego imprime el algo más 10, ¿vale? Sí, entonces, esta parte es muy interesante. Voy a decirle que esto sería un println, ¿no? Para que quede bien, ¿vale? Y otra vez esto sería un println. Lo volveríamos a ejecutar aquí al final y, como veis, tendríamos directamente dos implementaciones diferentes que puedo yo llegar a utilizar cuando cargo con esos objetos, ¿no? Que me permiten poder realizar esa determinada valor. Y veis que efectivamente me devuelven los dos valores y con implementaciones diferentes para los métodos que yo tengo hechos en este caso. Entonces, si os dais cuenta en este caso, con esto terminaríamos más o menos lo que sería la parte base de configuración y de gestión de lo que serían clases, objetos, herencia, interfaces y el apartado correspondiente a las delegaciones, ¿vale? Que sería la parte base más sencilla que podemos dar de programación entre objetos con Kotlin. En los siguientes vídeos lo que intentaremos hacer será ver un poquito cómo funcionan lo que serían las colecciones dentro de Kotlin, ¿vale? Que es un tema muy interesante y muy importante que ya veréis que os va a gustar mucho. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias!